Los saludos desde el búnker de la Fiscalía y se dieron a conocer los resultados de una larga investigación en Barranquilla para esclarecer el caso de 11 homicidios y desmembramientos en el barrio La Chinita entre los años 2013 y 2015. Las personas responsables de estos hechos, de estos hechos de homicidio, muy probablemente son los miembros de una organización criminal que allí en Barranquilla, especialmente en el barrio La Chinita y barrios circunvecinos, se hacía conocer como la banda Los Papalópez. Dentro de la investigación logramos encontrar testimonios, encontrar pruebas de criminalística, especialmente el luce forense para recolectar muestras biológicas y esto nos llevó a ir ante el juez de control de garantías en Barranquilla y obtener siete órdenes de captura contra miembros de esta organización, entre ellos siete, un menor de edad. En el día de hoy, el CTI de Barranquilla, la CIGIN de Barranquilla, con la Fiscalía, se realizaron 18 allanamientos y en esos 18 allanamientos se lograron capturar a ocho personas de esta organización criminal conocida como Los Papalópez. Las audiencias se realizarán en el transcurso del día de hoy en la capital del Atlántico. Desde Bogotá, informa María Alejandra Manrique. Gracias. 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 Gracias.